Se presentaba una, se hacía una propuesta con su presupuesto, pero en el camino se perdían, ¿verdad? Entonces había mucha necesidad, mucha demanda en las aldeas, en las comunidades y nunca llegaban. Creo que no me dejarán mentir ustedes, antes se comentaban, ¿por qué queda en el casco urbano y las aldeas no son consideradas ni tomadas en cuenta? Por eso se hizo esta ley y la ley va enfocada directamente a la necesidad de las comunidades. Por eso es de que hay también ahora los COCODE, ¿verdad? Nivel 1 y nivel 2. Pero volvemos a aterrizar en el tema del porqué COCODE. Porque ahí se hace una asamblea, se hace una reunión y normalmente la gente que, y ustedes principalmente los actores en este momento de COCODE, solo que le dan su tiempo a su comunidad para que lleguen los proyectos. Antes en el ministerio el rol del gobernador no era presidente del COCODE también, solo era gobernador, miraba los problemas y realmente tal vez decirles de que no se entendía ni cómo funcionaba el sistema. Estaban obras públicas que ahora es donde está el Consejo Nacional de Desarrollo. Había un camino en malestar, ahí llegaba la solicitud pero no había un compromiso. Ahora hay un compromiso que en ley está que realmente se constituye lo que es COCODE. Y me hacía acá la pregunta muy corta, ¿verdad? ¿Cómo está constituido el COCODE? Fíjense que el COCODE en Chimaltenango, yo participo en 3 de Chimaltenango,